Tutti Frutti, en vivo Son las 11 y se prepara para salir de madrugada Viendo ella con sus amigas, ya no le importa más nada Y yo que me vuelvo loco, siempre la paso a buscar Para estar con ella y solo quiere bailar Ella sale a bailar, le gusta deslocar Ella está sola y no tiene que explicar Con la música va, se mueve el compás Y hasta la mañana ella no quiere parar Tome con las palmas arriba, porque suena, suena Tutti Frutti, en vivo Dale Si no hay fin de semana, otra vez muero de ganas Me cruzaste más que amigos, aferraste a lo prohibido Viajemos por esta noche, perdernos en la ciudad Y si nos encontramos, no será casualidad Ella sale a bailar, le gusta deslocar Ella está sola y no tiene que explicar Con la música va, se mueve el compás Y hasta la mañana, ella no quiere parar Ella no quiere parar Ella no quiere parar Muchísimas gracias Señora, que me vienes Tutti Frutti Gustavo La música La música Estaba